Ferran Torres ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del FC Barcelona, el acto de presentación se lo realizó este lunes 3 de enero en el Camp Nou ante miles de aficionados en las gradas. Ferran aparecía junto a Laporta por primera vez vestido de azulgrana en el césped del Camp Nou, así como se ha hecho costumbre en la era Laporta, se dio unas palabras de bienvenida por parte del presidente, quien agradeció la disponibilidad del jugador, viene de dejar al Manchester City uno de los grandes candidatos para la Champions y viene al Barcelona a jugar la Europa League aceptando una rebaja salarial importante. El jugador también ha querido dar unas palabras a su nueva afición y agradeció por la confianza depositada en su fichaje. Respecto a su debut, el jugador aseguró estar casi recuperado de su lesión, se espera que pueda debutar en la Supercopa Española o incluso antes en la liga ante Granada este sábado 8. Todo depende de su inscripción porque a pesar de la presentación de Torres, el jugador todavía no ha sido inscrito en la liga, debido a que el Barcelona excede la masa salarial. Se esperan salidas como la de Demir para liberar la masa y así poder inscribir al jugador. No, estoy totalmente tranquilo, sé que están haciendo todo lo posible, están trabajando, yo estoy muy tranquilo y sé que al final les podrá. Porque no es ningún secreto el plan del Barça con Ferran. Lanzarnos a por el fichaje antes de tener el margen salarial que necesitamos para inscribirlo. Y ese es el único obstáculo para su debut de azulgrana. La lesión va muy bien, pero que bueno, para la Supercopa pueda estar o incluso antes. Aunque las dificultades de inscribir jugadores son latentes, Laporta no se esconde y ante la pregunta de fichar a Haaland, aseguró que todo es posible, dejando una pequeña luz de esperanza a la afición azulgrana. Todo es posible, todo es posible. Así de claro lo tiene Laporta cuando le preguntan por este nombre. ¿Leer en Haaland? Con Haaland. En el canal. Todo es posible, todo es posible. En español o en catalán. Todo es posible, todo es posible. La respuesta es la misma. Todos los jugadores importantes tienen al Barça como referencia. Y no puede evitar esforzar una sonrisa. Todo es posible si se hace bien. Y lo que estamos intentando es eso, hacerlo bien. Y ojo, porque el presidente avisa al resto de equipos. Todo el mundo ya se puede ir preparando porque hemos vuelto. Hemos vuelto y con ganas de hacerlo muy bien. Seguimos siendo una referencia en el mercado futbolístico. El Barça ha vuelto con fuerza al mercado. Yo insisto, ya lo percibo. Yo lo percibo y el resurgimiento del Barça es una realidad. Todos los jugadores importantes tienen al Barça como referencia. Y Laporta va lanzado. Todo el mundo ya se puede ir preparando porque hemos vuelto. A Port Haaland. Todo es posible, todo es posible.